¡Hola! Bienvenidos a Tiffany's Tip de la Semana. Hoy tengo recomendaciones excelentes para ayudarte a seguir con su plan de comida saludable. Hay muchas veces que hay tentaciones alrededor de ti todos los días, pero cuando estas preparada, puedes lograr seguir con sus metas para estar feroz y fabulosa. La primera es nueces. Los nueces están muy altos en proteína, tienen como 6 gramos de proteína cada una mano de nueces y están muy buenos porque cuando estas antojando algo como crujiente, te satisfeche estos nueces muy bien. Otra cosa es los huevos hervidos. Están bien fáciles a llevar. Puedes poner tu vaso chiquito y llevar contigo en la mañana cuando no tienes mucho tiempo al desayunar, estás con las niñas, los niños en la mañana, tienes que ir a trabajar y necesitas algo rápido que no es pan, puedes comer esos huevos hervidos. Y ellos tienen como 7 gramos de proteína, no, 6 gramos de proteína cada huevo. La otra cosa que es deliciosa es apio con crema de almendras. Es muy rico porque tiene como 7 gramos de proteína para 2 tablespoons y el apio esta muy crujiente y la crema de almendras es muy suave. Esta combinación es muy buena cuando estas antojando algo bueno y crujiente. Y para la primera vez yo tengo un licuado que yo puedo recomendar porque esta está excelente. Es muy natural. Tiene menos que 1 gramo de azúcar y tiene como 3 cosas, 3 tipos de proteína para llenarse bien porque no vas a tener hambre como en una hora puedes como satisfaste hasta 3, 4 horas, hasta 7 horas puedes estar lleno. Y es muy bueno porque no tiene mucho, no tiene ninguna, sucralos, los aspartamein, frutos, todos los dulces artificiales, no tiene hormones y no tiene gluten. Es muy rico, muy saludable y tiene 15 gramos de proteína para uno de esos y como 12 gramos o 12 litros de agua. Y al final tenemos yogurt griega, es muy rico y para una copa de yogurt tiene 22 gramos de proteína. Excelente, es muy bueno para la mañana o para un snack o algo así y puedes mezclar con cualquier fruta, los asamorias o fresas, melones y esta muy rico y puedes satisfacharte con sus antojas de algo dulce y también cremoso. Al final ya estamos preparado con todas esas cosas, tenemos nueces nueces que tiene 5 gramos de proteína, los huevos hervidos que tiene 6 gramos de proteína cada uno, el apio con crema de almendras que tiene 7 gramos de proteína y este huevo licuado de mocha que tiene 15 gramos de proteína y el yogurt de griega que está diferente que otro yogurt que tiene 22 gramos de proteína. Voila, estamos listos, preparados para vivir siempre fit, feroz y fabulosa. Ojalá que estés muy contenta con estas recomendaciones de proteína, porque eso va a ayudarte muchísimo a quedarte en su programa a comer saludable. Y también tengo una sorpresa. Puedes ganar este 3 tin shake para un mes. Eso es, un supply de estos para un mes gratis. Nada más tienes que entrar en este giveaway, es un regalito y escribir un comentario abajo, o me mandas un correo por getfit at icfc.club getfit arroba icfc.club Es muy recomendable que me mandes un correo porque si no, no tiene ninguna manera a decirte que ya estás ganadora o la ganadora de este 3 tin shake para un mes de comer. Soy muy emocionada con estas recomendaciones porque yo sé que estás haciendo mis ejercicios, está muy importante, pero que estás comiendo está importante también. Con estos tips puedes estar bien preparado para comer algo con mucha proteína diario. Hasta la próxima y no olvides buscarme por Facebook, por Twitter, por Instagram y descargar mi aplicación a Tiffany Roth Workouts. Y ojalá vas a unir e inscribir en mi página de YouTube y el canal para recibir todos mis consejos y ejercicios lo más rápido posible. ¡Hasta la próxima!